A mí me gustaría que un día, porque todo esto es nuevo, y además que la gente se entere, que les invitaran a gobernación para que vean los sótanos. Ya ven que yo siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega. Entonces, que conozcan los sótanos. Ya, pero eso es… ¿Cómo era gobernación? ¿Cómo era? El mismo Fidel Velázquez decía, finado Fidel Velázquez decía que no iba a gobernación. Dice, porque ahí regañan, pero eso era para Fidel Velázquez, a otros no, sólo los regañaban, ahí los metían. Era la secretaría de la mano dura, de la dictadura, nada de mano blanda, mano dura, dictadura. Y hay sótanos, no tenemos nada que ocultar y ¿por qué vamos nosotros? Estamos callando esas cosas, es una vergüenza. Les va a invitar a la Secretaría de Gobernación, aprovechen una vez para mostrarles los sótanos y ya les va a dar a conocer quién va a ser el subsecretario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!